Seguimos en desayunos informales y les contamos que la posible llegada de las vacunas contra el coronavirus en Uruguay en un corto y mediano plazo implica una gran operativa a nivel logístico por parte del gobierno y también de operadores privados porque ya sabemos que las vacunas requieren una cadena de frío en algunos casos muy estricta y de temperaturas extremas a veces, ¿no? 70 grados bajo cero algunas, dependiendo el tipo de vacuna. Algunas requieren menos frío. Entre los operadores privados que se están preparando para recibir las vacunas está la terminal de cargas Uruguay, un grupo que opera el 100% de la carga aérea que llega al país. En ese contexto la empresa puso en práctica la Acercar Vacunas, un proyecto que busca crear condiciones que aseguren las condiciones para el tratamiento adecuado cuando lleguen. ¿Cuáles son los detalles del proyecto? Estamos en contacto con Karina Salles, jefa de aseguramiento de calidad de la terminal de cargas del Uruguay. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un saludo por ahí, Leonardo Nicolás Facundo. Gracias por la presentación. La terminal de cargas, como tú bien dices, recibe el 100% de la mercadería que se importa al país vía aérea. Y las vacunas entendemos que no van a ser la excepción, dada la urgencia que tienen. Siempre la vía aérea es el mecanismo que se utiliza cuando es algo que se requiere ya, ¿verdad? Por los tiempos que manejan respecto de otros medios de transporte. ¿Y cuáles han sido los primeros pasos que han dado para asegurar que tengamos la posibilidad de recibirlas de la manera adecuada? Bueno, mirá, ya hace algunos años que nosotros, como terminal, le venimos dando cierto grado de jerarquía o de importancia en lo que tiene que ver con la manipulación de productos de ciencia de vida, entre ellos las vacunas, medicamentos en general. Nosotros dimos varios pasos en lo que tiene que ver con generar infraestructura, buscar certificaciones internacionales respecto a las buenas prácticas de almacenamiento, con foco en medicamentos. Capacitamos permanentemente a nuestro personal en el buen manejo de estos productos. Y bueno, ahora con foco en las vacunas COVID, lo que hacemos es hablar con todos los que intervienen en esta cadena, ¿no? Bueno, Ministerio de Salud Pública, Aerolíneas, empresas que ofrecen soluciones de empaque. Después también tenemos todo lo que tiene que ver con el diálogo, con compartir información. Este proyecto de acercar vacunas lo que busca es eso, ¿no? Tener mayores certezas o evaluar todo aquello en este grupo de personas que nada se nos escape, ¿verdad? Esa es la intención. Obviamente no estamos trabajando solos, estamos trabajando con expertos externos a la empresa, en logística, en cadena de trío. ¿Y cuáles son los... a qué países o a qué... cómo fue el intercambio más que nada con colegas de transporte en la región, ¿no? ¿Cómo lo han podido resolver o cómo están trabajando para resolverlo ellos? ¿Qué podemos aprender nosotros? Y efectivamente, ¿cómo podemos aterrizar o cómo podemos explicarle a la gente cómo va a funcionar esta cadena y con todos esos actores que vos mencionabas recién? Bien, un poco contarles... El último eslabón de la cadena, el que nos toca más de cerca a nosotros como terminal. Es bueno, la compañía aérea es quien transporta la carga desde el fabricante, desde el país de origen, ¿verdad? Ahí se utilizan diferentes tipos de soluciones, de empaques, tenemos empaques activos, empaques pasivos. Nosotros estamos como terminal muy acostumbrados a recibir todo este tipo de, digamos, de soluciones para el transporte de refrigerado. Pero bueno, ¿cuál se va a utilizar finalmente para el transporte de la vacuna COVID? Aún no lo sabemos porque dependerá de aquel rango de temperatura para la vacuna seleccionada, ¿no? Y ahí están un poco los desafíos y la incertidumbre de afinar todo lo que tiene que ver con todos los actores, donde cada uno de nosotros va a poner su parte para que esto sea una cadena que garantice la seguridad del producto y la eficiencia en cuanto a la distribución. ¿Hoy ya hay productos que requieran 70 grados bajo cero, que es lo que requieren alguna de las vacunas? Sí, se reciben. Son pocos. El volumen que estamos manejando de vacunas no es lo mismo que habitualmente se reciben. No es para la industria farmacéutica lo que habitualmente vemos. ¿Para dónde es? Sí, disculpa que no te escuché. No, ¿cuáles son los productos o los objetos que ustedes transportan que tienen que estar a temperaturas tan bajas? O sea, ¿dónde está la experiencia? Bien, nosotros en realidad somos receptores, o sea, el final de la cadena cuando viene del estilo Uruguay. El responsable del transporte en sí es la aerolínea y nosotros somos responsables del almacén una vez que llega a PSEU. Claro. Pueden ser estándares, algunos estándares, algunos que tienen que ver con conservación de algo específico para la industria del cruce de animales, ¿verdad? Y que va a menos 70 grados. No quiero decir palabras incorrectas, pero bueno, tiene que ver con esa industria. Y bueno, se utiliza la reposición de hielo seco como mecanismo hasta el egreso de la carga, hasta el final. ¿Y cuánto les puede cambiar el desafío logístico a ustedes en función de si termina siendo una vacuna o la otra? Bueno, nosotros infraestructura para almacenamiento refrigerado, que es lo más habitual recibir, lo más habitual en las vacunas que tiene que ver con el rango de 2 a 8. Estamos, digamos, muy habituados a este tipo de mercadería y con infraestructura, digamos, más que cumpliendo con los estándares. Después, para menos 20 grados, que es Freezer, también contamos con infraestructura adecuada. Ahí también tenemos que entender de qué forma la compañía aérea nos va a entregar esa mercadería, en qué tipo de embalajes va a venir. Y bueno, si eso implica o no alguna tarea adicional a las que estamos habituados a hacer. Y después el rango, por supuesto, que es el más desafiante para todos. Esto ya, digamos, popular, tiene que ver con este rango de temperatura que se habla, como es el caso de Pfizer, de menos 80 grados. Hay soluciones de empaque para la distribución, está la reposición de hielo seco como mecanismo para mantener esa condición. Pero bueno, efectivamente, cómo vamos a recibirla nosotros como país, no lo sabemos. Y ahí un poco es este diálogo de charla y entender qué posibles situaciones tenemos y cómo vamos a resolverla a cada uno de ellos. Y para eso es importante mantener este diálogo con el Ministerio, mantener el diálogo con las aerolíneas, mantener el diálogo con las empresas que ofrecen soluciones de impacto. Es decir, hasta ahora tienen experiencia en esas temperaturas, pero en cargas pequeñas, eso es lo que entendí. Exacto, sí, cargas pequeñas. También eso puede ser un... de hecho no sabemos cómo va a venir. Las vacunas en general no tienen gran volumen. Ahora van a venir todas juntas, las vamos a recibir en diferentes envíos. Esa coordinación logística también va a impactar en la cadena de distribución y nosotros como almacenamiento. Así que bueno, es compartir información, estar atentos, buscar mejores prácticas. Un poco por ahí es nuestra idea de acercar vacunas. Y que todos los que intervenimos en esta cadena tengamos la información y las herramientas para poder asegurar que la distribución sea segura y eficaz. ¿Con qué país están más en contacto pensando que va a ser el primero que va a tener que manejar esto? Por ejemplo, Chile está anunciando que va a empezar a vacunar ya en las semanas próximas. Bueno, respecto de ese tipo de temas lo dejo para el gobierno y para el ministerio. Nosotros en realidad lo que tratamos es de, con los actores locales, conversar sobre la información que tenemos y actuar sobre nuestros procesos. Digamos que la información sobre qué hace otro país y cómo lo resuelve, si el ministerio en todo caso quiere tener ese diálogo, será su responsabilidad y no en este caso la nuestra. ¿Cuánta gente trabaja en la terminal de cargas? Somos alrededor de unos 85 personas. La terminal de cargas, digamos, ha sobrevivido toda esta pandemia, hemos recibido todo el año carga, no paramos, trabajamos las 24 horas del día, todos los días del año. Así que bueno, con expectativa y poco y responsabilidad sobre esta vacuna COVID. Hace poco llegaba la noticia que cargas uruguayas habían sido acusadas en China de tener trazas o presencia de coronavirus. ¿Las cargas que recibimos en Uruguay son analizadas desde este punto de vista? Esa información yo no la tengo. En el caso de que sea, no es competencia de la terminal y es competencia del ministerio cerdo. Bien, Salles, decías que la terminal de carga no paró nunca a lo largo de esta pandemia. ¿Se puede saber o ustedes tienen la información de cómo se modificaron los, no sé si reciben envíos como, qué fue lo que estuvo entrando al país más y cambió en algo la lógica de entrada de algunos productos en particular, si hubo algunas modificaciones en la pandemia en ese sentido, que reflejen también el comportamiento de los uruguayos? Bueno, lo que tiene que ver con las importaciones, hubo una pequeña caída en lo que tiene que ver con los primeros meses de la pandemia, pero de a poco fue levantando. Capaz que electrónicos puede haber sido un rubro que cayó un poco, pero nada que haya afectado significativamente. Lo que sí, y esto es reconocimiento para todos y ya va más allá de la terminal, que las exportaciones del país no están tan bien en los últimos años, pero con nada en particular, sino que, bueno, es una situación país que se viene dando hace un tiempo ya. Claro. Se venía manejando que Uruguay podría ser una especie de hub regional para la distribución de las vacunas COVID, COVID, justamente para el resto del territorio. ¿Ustedes quedarían involucrados dentro de esa logística o estrictamente trabajarían, en lo referido a las vacunas que lleguen a Uruguay, para uso interno? Bueno, ojalá sea esa situación. Nosotros tenemos, consideramos que tenemos infraestructura y capacidades para poder hacerlo. Nosotros, de hecho, somos un hub, estamos operando como un hub regional para distribución de otro tipo de medicamentos. Recibimos aéreo, recibimos por puerto y terrestre, tenemos la capacidad de redistribuir en cualquiera de esos medios. Si es así, si ese escenario es posible, la terminal cuenta con infraestructura y con las capacidades adecuadas para poder llevarlo adelante. Pero esa posibilidad está sobre la mesa, o sea, ¿ustedes forman parte de esa conversación o no están involucrados? Bueno, capaz que yo no formo parte de esa conversación, no tengo el dato, pero, digamos, a los efectos, nosotros somos un hub y si existe esa posibilidad, por supuesto que la vamos a hacer con mucha responsabilidad. ¿Hasta ahora qué es lo más delicado que les ha tocado manejar y cuidar en la terminal? Como te comentaba, bueno, recibimos de todo tipo de productos, pero yendo al foco de productos de ciencia de vida, nosotros estamos con un grupo de personas muy capacitadas. También hacemos tarea de valor en lo que tiene que ver con el acondicionamiento secundario para productos de la salud. Digamos que eso depende de la situación, depende de la complejidad del flujo, pero no hay ningún desafío que no hemos podido sobrellevar de forma adecuada. Como todo, siempre hay un aprendizaje en el camino. Carina Salles, responsable del terminal de Cargas Uruguay, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, un saludo. Chao. Y nosotros ahora nos vamos a actualizar los datos.